Buenas tardes a todas y a todos. Les traigo un fuerte abrazo solidario de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de abuelas de Plaza de Mayo, de familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas y de todos los organismos de derechos humanos. Santiago, sí, te voy a hablar a vos, porque sé que estás en algún lado, estás mirando, estás viendo y no estás solo, estás con nuestros hijos, con los 30.000 que justamente te están apoyando y te están diciendo y comentando justamente que veas que acá estamos, en tu pueblo, este pueblo que te vio nacer, crecer y que también lamenta horrores. Este pueblo, los que te conocieron, los que no te conocimos personalmente, pero sí a través de tu familia y de tus amigos. sabemos, Santiago, que a vos te asesinaron, no te ahogaste. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente eras un militante, como los que están con vos en este momento, como los 30.000. Eras un chico comprometido, militante. ¿Qué es militancia? Militancia es compromiso, compañerismo, compartir, ocuparse del otro, como lo hacías vos, como lo estabas haciendo en ese momento con nuestros hermanos Mapuche. Así que, vas a estar siempre presente, Santiago, realmente. Y parece mentira que en un gobierno constitucional, Macri y compañía, que hayamos tenido que retroceder años de años y empezar a gritar otra vez aparición con vida, como lo hacíamos para nuestros hijos. Sos un hijo más para nosotros desde ya. Parece mentira, lo es cierto, Santiago, y todos ustedes, los 30.000, que en un gobierno constitucional tengamos presos políticos como Milagro Salas y tantos otros, que haya represión, que no haya libertad de prensa, un gobierno constitucional. Pero, Santiago, cada vez somos más los que resistimos pacíficamente, cada vez somos más los que justamente estamos diciéndole a Macri, basta, Macri. Realmente, vamos a seguir juntos, más que nunca, junto a tu familia y a todos y a todas aquellos que seguiremos exigiendo justicia para vos. Justicia, justicia legal. Y eso, quédate tranquilo, que no vamos a bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante con esta lucha, no pidiendo, exigiendo, justicia para Santiago. Pero decimos nosotras, Santiago, las locas, que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de pie y vamos a seguir estando para demostrar día a día a Macri y compañía que nosotros justamente no somos un curro, el curro, es él, es el que está currando todos los días. Santiago, qué sé yo, te digo chau y por favor, dale, así, tirale besos a nuestros 30.000 y como vas a seguir siempre, siempre presente, igual que nuestros hijos, acá, entre todas y todos, vamos a gritar bien fuerte por Santiago, Maldonado y los 30.000 presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, chau Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!